Bueno, vine aquí al cuarto con mi hermano, ahorita vamos al restaurante donde están nuestros papás y vamos a ir a jugar tenis, por cierto, vamos a jugar tenis, ya venimos aquí al elevador, vamos a jugar tenis a una cancha que está aquí a la vuelta, luego a la alberca otra vez y probablemente vayamos al pueblo, creo que sí volvemos ahí otra vez, porque mi mamá quiere comprar otras cosas, pero bueno, ahorita ya está bajando el elevador, es un muy buen detalle del elevador, es un muy buen detalle, porque ves todo el pueblo, ahorita ya está bajando, se ve todos los manuales, cómo se lo manipulan, aquí estamos, vean todo el pueblo, vean todo el pueblo, ahí fue, ahí fue donde, ahí fue donde fuimos ayer a quemar y probablemente vayamos hoy, estaban subiendo el elevador, sube más rápido que cuando baja, era lo que les comentaba mi hermana, acá está todo el pueblo, llegamos, llegamos al lobby, aquí vengo con mi hermana, entonces, entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita mis papás también ya se desayunaron, me imagino que ya terminaron. Miren, ahí está la alberca. No está tan onda, mide 1.40. Yo piso con el pie así. Pero no todos nos sé nadar. Mi papá, mi hermana y yo sabemos nadar, mi mamá, no tanto. Ya venimos aquí caminando. Ahorita les sigo informando. Vamos, mi cadenita que les comenté. Ya me cambié, ya estoy listo para ir al alberca, jugar tenis. Y nos vamos en la cancha de tenis. Miren, aquí les traigo el paisaje bien. Miren, todo eso. Todo, todo. El cerro. Todo. Esas son las torres del teleférico, esas. Y de otra vista, la alberca. Hay un niño se acaba de echar un clavado. Hoy les voy a grabar. Yo en la alberca echándome clavados, nadando. Echándome clavados, mejor. Ahora sí, vamos a la cancha de tenis. Solamente. Estás viendo el caminín. Un día. Un día. Un día. ¿Cuánto van a jugar? Cuatro Nos anotamos por allá ¿Verdad? ¿Nos anotamos? No, si se anotan aquí y ahí les daría el equipo Es parte del hotel, ¿verdad? Me parece que sí Por acá abajo Por acá, sí Es el señor del tenis Esta otra alberca Aquí hay algo Es con un screen Ah, muy bien Ok Una hora, ¿verdad? Sí, señor O sea, la cancha es una hora Sí, señor Tiene cinco por el de cinco Por personas Sí, señor Ok Una de niño Ajá Mi raqueta Más chiquita que las otras Y la otra raqueta Tienen hasta su cinta y todo Ahí se nos deja, está padre Sí, estás padre Tres de adulto y una de niño Sí Ay Ya venimos aquí al Sí Mira, ahí está la puerta Ya venimos aquí al campo de golf Que diga de tenis Nos hicieron nuestras pelotitas Yo traigo una raqueta Aquí venimos Aquí venimos Aquí está la puerta Aquí se entra Está muy padre Ahorita enseguida jugamos Sí No, aquí no Estoy enseñando No, aquí no No, aquí no No, aquí no ¿Me aviste? Sí. Practícale así, como te enseñé. Para que miras el bote de la pelota. Así, mira. O ahora, cámbiale así. No se van, nada más no las va a echar para abajo. Si se vuelan para allá, no importa. Para allá no importa, pero acá. Y ahí va el cuello. ¿Hay tantita de aquí? Sí. Va, mira. Y para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O si no puedes así, dale. Uno, mira. Dos. Tres. Sí. Cuatro. Así vas agarrando técnica. Cinco. Seis. Cascúlale tu fuerza. Siete. A ver, va. Cascúlale tu fuerza. Aguas, aguas, aguas. Te vas a matar. Ven. Te la cambio por esta. Te abarca más. Véxita tu más con la derecha, con la zurda. Eso. Un. Déjala. Eso. Otra. Más arriba. No tanto. Mide tu fuerza. Es lo que estoy diciendo. Mide la fuerza. Eso. Mide la fuerza. Eso. Mide la fuerza. Control ahí, control. Mide la fuerza. Se baja. Bien. Y si te importa. Eso. Déjame la fuerza. Así. Yo no caigo en tu teléfono. Que no voy a cambiar esta por una grande. Mejor. ¿No? Sí. Yo puedo jugar con esta, no importa. Sí. 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 ¿Viste? Aquí vas practicando. ¿Y luego lo pegas así? Eso. ¿Viste? O sea, para atacar es así. De hecho, el saque es de acá. Ajá. Cuando juegas pingles, o sea, uno contra uno, es de aquí, allá. Cuando es dobles, también cuenta esto. ¿Y es así? ¿Y es así? Chala. Calcúlale el bote. ¿Te vas a matar? Ahí están dos pelotas. Acércate más para que no estés tan lejos. No, por eso acércate más. Ay, desde ahí. Calcula tu fuerza, Mati. No es a lo loco. Eso. Calcula tu fuerza. Como es, como boli, pero con raquetas. Bien. Calcúlale, calcúlale. No, espera, espera, espera. Ahí es, para, 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 para. Para, para, para. Acércate. Como boli. Con raqueta. Ayúdate con raqueta. Calcúlale. Eso, bien. Bien. Cuando vaya así complicada, no te aloques a quererle dar para no volarla. Ajá. ¿Te explico? ¿Ya entriste? Sí. Está padre. Es como boli, con raqueta. Oye, háblala de mi mamá. ¿Ya te está fatiando el sol? No. No, pues no tengo como hablarle. Ellas se tardan siempre. Sino a la hora, pues. Dale. ¡Ah! Punto. ¿Ya empezamos? Va. Tú quédate con estas tres de aquel lado. Bueno. Ponlas por ahí. Pero estas son dos. Y dos, pues. Y dos, y dos. Cada quien tres de su lado. Va. Dale. Empezamos. ¿Esto es tu pelota? Sí, tres, sí, tres. Empieza. Dale. Bien. Despacio. Ya está despacio. Nada más pásala. Preocúpate por pasarla. Uy. 15-0. Acuérdate que aquí es 15-30, 45 y es un punto. 15-0. Mal saque. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! 15-15. Acá. Ponle la gorra a Mati y el rocador. No, Mati. No, Mati. Eso no, acuérdate. Se va a volar. Yo me subo a esa silla. ¡Ya, ya, ya! Yo, yo le digo el idioma. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vemos!